Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré dando todos los ataques filtrados de Morty y algunos ya están confirmados, pero antes de empezar con este video te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Multiversus y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. El primer ataque filtrado de Morty será con el jugo de naranja y yo creo que se utilizará como proyectil, comentame como crees que será el ataque de Morty con el jugo de naranja, este ataque puede ser muy interesante y veamos que tal va en el gameplay de Morty. Continuamos con nuestra siguiente filtración y esta nos dice que Morty podrá generar una nave espacial como en el capítulo donde Morty convierte su bicicleta en una nave espacial, este ataque se escucha muy épico y creo que puede ser su forma de moverse en el aire, pero tu ponme en los comentarios que crees que es este movimiento de la nave espacial de Morty, te estaré leyendo en los comentarios. También Morty según filtraciones podrá usar portales al igual que Rick, en lo personal lo veo bastante probable y creo que el color de los portales de Rick serán verdes y los de Morty serán naranja y estos portales obviamente se utilizarán para teletransportarse como lo hace Rick en su gameplay. Continuamos con que Morty podrá lanzar granadas y tendrá un arma láser, en el caso de las granadas pueden ser proyectiles y las utilizará como lo hace Tommy Jerry con sus dinamitas y el arma láser la podría usar tanto en combate como un proyectil. Esta última filtración me pone bastante emocionado ya que tengo muchas ganas de probar el arma láser de Morty, ojalá y esta filtración se concrete. Continuamos con la filtración y esta ya está confirmada por el director del juego que Morty tendrá el Plumbus, también confirmó el jugo de naranja así que estos dos ataques si estarán llegando con Morty y son bastante buenos y divertidos que lleguen porque el Plumbus en especial lo estoy esperando mucho porque se ve que va a ser un ataque muy interesante de usar. Y estos serán todos los movimientos filtrados de Morty hasta el momento, se ven bastante interesantes y solamente nos queda esperar a que salga el gameplay oficial en los próximos días. Ahora pasamos con las perks que ya se filtraron de Morty que suenan bastante interesantes. La primer perk filtrada de Morty se llama Oh, eso es una granada y consiste en que el radio de explosión de las granadas de Morty se incrementa en función de su duración de cocción, o sea entre más las cargues más radio de explosión tendrá su granada. Esta perk suena muy interesante y veamos que tal funciona en el gameplay de Morty. La segunda perk filtrada de Morty se llama Extra Flip Choice y consiste en que el Plumbus de Morty deja el piso muy limpio, yo creo que mientras estén usa el Plumbus y esta perk dejará algo en el piso que le hará daño al enemigo, también suena bastante interesante y tendremos que probarla. La tercer perk te la estaré dejando en pantalla, esta consiste que cuando estén usa esta perk, Morty girará en círculos y le pegará a todos los que estén alrededor de él. Y finalizamos con que se encontró en los archivos del juego que Morty tendrá 3 skins, todavía no se filtran cuáles serán pero yo creo que van a ser las más conocidas y épicas de Morty en la serie. ¿Tú qué opinas de estas filtraciones? ¿Estás esperando con ansias a Morty o estás esperando más a Rick? En lo personal estoy esperando mucho a Morty porque es un personaje que se ve que es bastante divertido y por todas las declaraciones que ya dio Tony de Morty se ve que es un personaje muy interesante y va a ser muy divertido de usar. Pero también va a ser muy complejo de utilizar al igual que Rick, así que yo estoy muy emocionado por la llegada de Morty Smith a Multiversus y como siempre y con todos los personajes te traeré la guía al canal. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, te haya servido, si fue así regálame un like y suscríbete. Dicho esto yo me despido y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!